La temperatura según el centro meteorológico que nos lleva a cabo nuestra protección civil, el departamento de protección civil, marca que vamos a estar entre 4 y 5 grados en estos días. Es muy importante, primeramente, arroparnos bien, no exponernos a los cambios bruscos de temperatura que se han estado presentando. Por ejemplo, ayer en la mañana no estaba la temperatura en 11, 12 grados y de repente de un bajón a 8 o 7 grados. Entonces hay que tener mucho cuidado, salir siempre con la chaqueta o la ropa adecuada para poder salir, siempre traer algo en la unidad que se mueve uno para tratar de no agarrarnos desprevenidos. Y es muy importante que los niños, en los casos de los niños que están yendo a la escuela, que tengan el filtro sanitario a la entrada, para que detecten al niño que trae temperatura y lo resguarden en su casa. Y acudan con los médicos que tengan, ya sea por el seguro, el Issste o la Secretaría de Salud.